Hola, ahora estamos con nadie menos que Alejandro Méndez. Muchas gracias por hacer 5 minutos de tu tiempo. No, claro, un placer. Estamos aquí en Milano. ¿Y qué vienes a hacer en Milano? Pues vine para el evento de WBC All Stars, que es un evento que reúne a la mayoría de los campeones mundiales y un par de gente finalista del campeonato mundial para crear un par de challenges, donde creación de vida original, de construcción de vida original, cajas misteriosas de cappuccino y espresso y eso básicamente. ¿Cajas misteriosas de cappuccino y espresso? ¿Qué quiere decir esto? De que de repente tú escoges de 3 cajas hay un café diferente. Entonces los baristas tienen que setear su molino con ese café y preparar un espresso o un cappuccino y el que lo prepare mejor gana. ¡Wow! Esto es muy divertido porque no sabes nada. Nada. ¿Y acabas de hacer uno? Acabo de hacer uno de construcción de vida original contra Estefanos. ¿Y? Gané. Bueno, es bueno decir, pero si ganas hay que decirlo. Hay que decirlo, claro. ¿Está? ¿Has construido la mejor bebida para estos jueces que estaban ahí? Para eso, sí. Vale. Hablando quizás de campeonatos, bueno, todos sabemos que... El 2011, sí. El 2011 campeón mundial en Bogotá. Bogotá. Y creo que cuando explicas a los jueces tu café, lo que más necesitas que es saber escribir los sabores. Entonces yo mismo me encuentro con complicaciones a veces de poder definir los sabores de una cosa. Sí sé diferenciar entre un café y otro. Exacto. Pero después ponerle el nombre, ¿tú te has dado algún consejo para poder aprender eso? Pues sí, en El Salvador ha sido como bien complicado para los nuevos baristas que están empezando a catar café, no solamente expreso, de que de repente ellos me dicen, sí, pero yo no distingo los sabores. Y al principio es totalmente difícil porque yo lo he experimentado muchísimas veces de que tú pruebas el café, te gusta, pero no sabes describir exactamente cuáles son las dulzuras, por ejemplo, que son como el inicio de toda esta dulzura, acidez, cuerpo y todo eso. Pues mi consejo para ellos es de que no se mientan ellos solos, sino traten de crear ideas que no son ciertas. Entonces, si tú sientes algún sabor, dilo. No importa lo loco que sea, no importa a qué te haya recordado, pero tu cerebro tiene un récord de cierto sabor que es similar a eso. Entonces, al momento que tú pruebas, tu cerebro inmediatamente hace el link. Es como decir algo subjetivo, tú ves algo que es azul, pero en realidad la luz lo hace ver azul. Entonces, pero tu cerebro te recuerda que eso es azul. Entonces, exactamente es lo mismo con el sabor. Cuando pruebas algo, inmediatamente tu cerebro te dice, esto tiene similitud a tal. Vale, bien. Entonces, si dices cosas quizás locuras, no hay problema. No hay problema. Porque esa es la conexión. Esa es la conexión que tu cerebro tiende con el café. Vale, vale, vale. Y por ejemplo, si haces tú formaciones, me imagino que también das formaciones. Sí. Das formaciones para entrenar a varias que quieren competir. Competir, exactamente. ¿Qué puede ser un ejercicio que ellos hacen o que haces con ellos para aprender justo esto? Cada café actúa diferente en catación y en espresso. Por lo general, nosotros catamos, digámoslo así, para una competencia 10 cafés. Y de esos 10 cafés, nosotros seleccionamos 3. ¿También? Los 3 mejores, que actúen mejor en la mesa, los seleccionamos. Y esos los tostamos para espresso. Tenemos que esperar cierta cantidad de días para empezar a probarlos. Y el que actúe mejor en espresso es el que generalmente va a competencia. Pero tenemos que hacer muchas pruebas, muchas pruebas de sabor, pruebas de dosis, pruebas de días de tostado, pruebas de tiempo de extracción, pruebas de peso líquido, pruebas de porcentaje de extracción, lo que lo hace un poquito complicado y un poquito cansado para tu paladar. Porque después de un día completo de estar probando espressos, tu cuerpo se cansa. Sí, tu lengua, tu cuerpo, tu cabeza. Por eso es bueno tener, no estar solamente tú, sino varia gente alrededor tuyo que te pueda dar una versión más amplia de lo que tú estás probando. Yo quiero probar este espresso en qué día actúa mejor. Entonces lo tosto hoy, lo tosto mañana y lo tosto pasado mañana de la misma forma. Entonces así mi paladar, si hoy se cansa, yo sé que mañana voy a probar la misma fecha de ese mismo café y ya con el paladar un poquito más descansado. Si yo llegué ya a una dosis específica, puedo seguir trabajando en esa dosis. Si ya llegué a cierto radio de extracción, puedo seguir trabajando en esa radio de extracción. El tercer día y eso te hace, te tiene que hacer consistente porque tienes que trabajar mucho con la consistencia. Si haces las cosas diferentes cada vez, nunca vas a llegar a nada. Entonces primero la consistencia, después la evaluación visual que es importantísima y muchas veces la perdemos, la evaluación visual del expreso. Y al final la evaluación sensorial. Cuando ya encuentras un sabor que te gusta, trata de replicarlo cada vez que lo hagas. Y por ejemplo, mismo dentro de la final o si estás en un campeonato mismo, ¿hay algo que puede modificarse o adaptar en el último momento? O dices, la mayoría de las cosas tienen que estar listas en cuestión de sabor. Si vas a un campeonato tienes que buscar el sabor desde tu país. Cuando llegas a otro país, claro que muchas cosas cambian. El agua cambia muchísimo, el clima es muy importante, la altura también juega un papel fundamental. Pero por lo general, en el caso de países como Latinoamérica, cuando un café actúa bien, en un país de Latinoamérica actúa muchísimo mejor. En países de Europa, en países de Estados Unidos, por ejemplo, o Asia. Porque la calidad del agua es muchísimo mejor. Ah, dices algo así. Sí, 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 sí. Y ahí entramos en el tema del agua. Como hace el campeonato por todo el mundo, el agua... El agua es diferente en todas partes del mundo. No solo que hemos aprendido, es mantener consistencia. Y después, cambiar quizás un pequeño factor. Exactamente. Para ir buscando... Y siempre tener un plan B. Eso es importante. Siempre tener un plan B. Con tu mismo café, por ejemplo, si tú encuentras un sabor que te gustó, trata de buscar otro que con otra dosis, por ejemplo, con otro tiempo de extracción o con otro porcentaje de extracción, actúe, aunque no pueda ser el mismo score que tú le das, pero que actúe de una forma similar. Para poder concluir un poco, cuando quieres aprender a catar café, principalmente, ¿qué aconsejas? Aparte del expreso, catar café. Catar café, yo creo que, en general, lo que nos ayuda es el archivo mental que nosotros tenemos de sabores. Entonces, si tú sabes lo que sabe una manzana, es fácil encontrar una manzana en café. Pero si tú no sabes lo que sabe el caramelo, es imposible que tú sientas caramelo en una vida. Así que es importante que nos detengamos a pensar en todo lo que comemos. Cualquier cosa. Detenerse a pensar un momento y decir, ¿a qué sabe una pera? O, ¿cómo sabe una uva? ¿Qué se siente cuando pruebas una uva? ¿Qué se siente cuando pruebas una manzana? Y eso te va a hacer que tu cerebro esté más acostumbrado y estás ejercitando tu paladar. Y además con productos reales y naturales. Productos reales, exacto. Y esto además es un consejo que no necesitas de una gran inversión. Exactamente. Lo puedes hacer todos los días. Todos los días, cuando desayunas, cuando almuerzas, cuando cenas. Entonces, Alejandro, tú has utilizado cafés de tu país. Sí. ¿Qué es lo que buscas en este café o qué es lo que encuentras en este café que es relacionado a la tierra o al origen realmente? Por lo general, los cafés desde Centroamérica y más comúnmente los de El Salvador tienen ese tono cítrico, esa acidez muy pronunciada y muchos, muchos tonos a chocolate que va combinado con la dulzura. Entonces, los cafés de El Salvador tienden a ser bastante brillantes y dulces al mismo tiempo. Como cada café es un mundo, puede actuar de forma diferente, depende de la región de El Salvador, pero en términos generales, eso es lo que se encuentra en El Salvador. Tratamos de que los jueces estén en más contacto con la finca, porque nosotros llevamos un café que no estamos diciendo una marca en específico, sino que estamos hablando de la finca, del productor, cómo ese café nació, cómo ese café se produjo y todo eso. Entonces, lo más importante siempre tiene que ser el café. El café y el sabor que da ese específico café del lugar donde tú lo recolectaste. Ya, ya, ya. Esto es muy, muy, muy importante. Sí, claro. Porque hay, en Europa, por ejemplo, hay mucha tendencia a hablar de... Marcas. Marcas, exactamente. Entonces, esta es una transformación que ahora se está formando, de que en vez de hablar de marcas, hablamos de los... Fincas, sí, las productoras, exactamente. Correcto. Muy bien, muy bien. Un último consejo para toda la gente de España y Centro y Sudamérica cuando quieran ser transformarse a un buen barista. Pues, el aprendizaje. Yo creo que, por ejemplo, esto es un muy buen medio de aprendizaje. Escuchar, hablar con gente, eso hace de que uno... Tratar de llenar el rompecabezas, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos muy poquitas piezas y queremos llenar el rompecabezas. Entonces, agarrando piezas de diferentes personas, aprendiendo diferentes cosas, uno va llenando el rompecabezas. Y al final, todos van a empezar a hablar el mismo lenguaje. Yo creo que el aprendizaje es lo más importante y sigan informándose, sigan leyendo, sigan escuchando de la gente que está más involucrada en el café, que eso los va a hacer más conocedores. Wow. Muchísimas gracias, Alejandro, por el tiempo que has tenido aquí con nosotros. Bueno, vamos a compartir muchas ideas en el próximo futuro. Claro, claro. Pero, bueno, te deseo suerte estos días aquí, ¿vale? Espero que cuando compites la próxima vez que también ganes. Y, bueno, hablamos muy pronto. Claro. Yo termino siempre con una pequeña frase, no sé si te la sabes. Buen barista, buen café.